Música Tuvo un impacto positivo, está claro que nadie quería empezar de esa manera con una derrota en el primer partido del mundial A priori una decepción porque sí que es verdad que queríamos empezar con buen pie y ganando Pero el impacto fue positivo, el equipo creció, se unió muchísimo más, aunque era un equipo muy maduro y consciente de que ya no podíamos tropezar de ninguna de las maneras Pero es hacernos fuertes nosotros, que no haya dudas entre el grupo y darnos cuenta que lo teníamos que sacar entre los 23 jugadores que estábamos Y el TAF Que eso también nos vino bien dentro de lo malo, de no sumar los tres puntos y tener un poco más presión en los siguientes partidos Y como luego así se vio Música Con mucha naturalidad Estamos acostumbrados a vivir con la presión diaria Y sobre todo confianza, confianza en nosotros, en nuestro trabajo Ya no teníamos margen de error, pero el equipo era suficientemente maduro Y en que si hacíamos las cosas un poco mejor, con los jugadores y el equipo que éramos, íbamos a tener muchas opciones de ganar cada partido Es más, creo que nos vino bien para estar incluso más concentrado en el mundial Creo que esta selección se ha caracterizado por jugar muy bien El partido de Honduras lo recuerdo por el gol de David, el eslar honesto que hace y acaba siendo el primer gol Aparte de obtener resultados por jugar muy bien, es un equipo muy bonito de ver Ese gol nos da muchísima tranquilidad porque sí que es verdad que no era el partido más difícil del grupo Pero que en esos partidos a veces cuesta hacer el primero y van pasando los minutos Y el equipo rival se crece, se encierra atrás y cuesta todo mucho más Pero ese partido era ganar por encima de todo Esos fueron los tres primeros puntos del mundial Y con eso nos íbamos al tercer partido y último del grupo, que era contra Chile Un partido muy difícil, muy intenso La prioridad era sacar el partido hacia delante Que no estuvimos cómodos en el inicio del partido, incluso en toda la primera parte Y lo mejor de esa primera parte fueron los dos goles, el resultado El irnos al descanso con una ventaja de 2-0, con un jugador de ellos expulsado Y eso dio tranquilidad para el segundo, era un partido a vida-muerte y eso pues también se notaba Ya pensaríamos en jugar mejor en otros partidos, pero ahí al no poder equivocarte Era el ganar o ganar Pues ¿por dónde empiezo? Bueno, creo que es fruto de muchas cosas Puedo empezar por el entrenador y el staff, el gran trabajo que hicieron Todas las personas que eran de la expedición y que estaban con nosotros conviviendo en el día a día en la residencia Al final es fruto de generaciones que han ido sumando cosas interesantes Los jugadores, jugadores importantes que llegaron muy bien físicamente, mentalmente Y que pusieron a disposición del equipo pues todo lo que tenían Una generación que viene ya de ganar una Eurocopa, que viene con un carácter definido Que viene, creo que sin complejo Eso hacía que fuéramos un grupo fuera de los partidos Que estuviéramos muy a gusto y muy cómodos entre todos, que hubiera un gran ambiente Y bueno, al final es fruto de muchos granitos de arena de todo el país entero También tuvimos en dos o tres puntos del torneo esa pizca de suerte que se necesita Y porque sabíamos que detrás nuestro había todo un país apoyándonos Y con muchas ganas de conseguir lo que todo queríamos y que iba a ser ese año Yo creo que la final, siempre sueñas jugar una final del mundial y pueden muy pocos Bueno, son dos Uno es cuando le llega la pelota a Andrés y yo creo que todo el país sabía que la metía Llegar ese día, ver el trofeo que es espectacular Esa es una imagen imborrable Saber lo que nos jugábamos, confiar en todo lo que habíamos hecho y en todos los compañeros y la gente de la expedición Eso hizo que fuéramos muy fuertes y que al final se consiguiera de esa manera que se sufre mucho Pero que luego sabe muchísimo mejor Y la otra es cuando Iker levanta la copa y por fin, después de, como he dicho, de muchos intentos De mucha gente sumando para que llegara ese momento Por fin España tocaba la gloria a nivel de fútbol Y siempre quedará todo eso para el recuerdo y sobre todo pues individualmente para cada uno con sus vivencias en ese momento Bueno, la mentalidad de ese grupo, ¿no? Que la verdad es que la convivencia era una buena convivencia, que el grupo siempre ha sido bueno Y el saber que cada partido era una final hizo cada momento clave Que ese grupo confiaba mucho en sí mismo, que tenía gente con mucho talento Y el día a día te indicaba de que todo iba bien Y el equipo pues era un equipo hecho para eso Un equipo de jugadores que sabían lo que se jugaban De jugadores únicos, campeones Y que al final pues eso te hace ganar los partidos Y sobre todo en situaciones un poco más difíciles Como las que en algún partido, en algún momento pudimos vivir Lo que se respiraba en el ambiente era de que podría ser la misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!